¡Ey! ¿Quién? Aquí el Pichitún, nueva guía de Destiny 2 Y hoy vamos a ver qué tanto podemos sobrecargar esta arma, Strum, un arma excepcional Vamos a ver a qué tantas municiones sobrecargadas podemos adquirir Para eso necesitamos obviamente el arma y su cómplice que se llama Drang Es un arma normal de leyenda, esta de aquí Y bueno vamos a necesitar de ella para sobrecargarla Y simplemente tenemos que hacer bajas con esta pistolita Y se irá sobrecargando Strum Vamos a ver cuál es el límite de esta arma Si tiene algún número en exacto de sobrecargamiento Vamos a averiguarlo, estoy en el sector perdido de la luna Aquí aparecen muchos enemigos y es bastante rápido de completar Así que nos va a venir bien para hacer este pequeño experimento Vamos a ver, ahí se escucha cada que mata un enemigo cómo se recarga el arma Eso añade una bala de daño aumentado Como pueden ver llevo... no alcanzo a ver Llevo varias, creo que miré 40 Se escucha ahí cada que mata un enemigo cómo se recarga el arma Eso añade una bala de daño extra Entonces es un arma muy buena sinceramente en el crisol Más que nada, la he estado probando antes y sí Es un arma que pega macizo Pronto les traeré una partidita usando esa arma en específico Y sinceramente creo que ya la han usado, es un arma bastante buena Y bueno, no voy a hablar más de ella Pronto les traeré el gameplay jugando en el crisol Por el momento vamos a tratar de no morir porque Ahora quiero cagar y si me matan se me reinicie todas las bajas que llevo sobrecargadas Para el arma Así que hay que tener cuidado aunque vayamos altos de poder Eso no quiere decir que seamos inmortales Ahí ya tenemos a la de más peña ¿Cuántas llevo? Mmm, 32 creo Está muy chiquita la letra Aparecen demasiados enemigos aquí Y eso es perfecto para esta pequeña guía O experimento mejor dicho Y sinceramente esta arma, la pistolita DRAM Es una arma muy buena He hablado de ella en otros videos En el crisol pega Macizo Parece como si estuvieras usando un subfusil Por la alta cadencia que tiene Además añadele su peg de desenfreno que tiene Eso la hace un arma que le da batalla Si te encuentras a alguien con escopeta Sinceramente yo la he probado y he tenido una pequeña desventaja Un margen muy pequeño de desventaja Pero si es un arma que si acertas bien los críticos Con esa bruja Si acertas bien los que he hecho Tienes la ventaja En el enfrentamiento Y aquí creo que me faltan los enemigos de abajo Aquí ya tenemos los dos cristales Faltan los de abajo Y ya matamos al miniboss A la pesadilla que está ahí mejor dicho Aquí donde está ¿Cuántos disparos adicionales creen que tenga el arma? O que se pueda acumular en el arma Yo pienso que Unos 100 o quizás 200 No estoy muy seguro O a lo mejor 80, 90 La verdad no sé Es un misterio Nunca he sobrecargado esta arma a su máximo Simplemente como hasta 6 veces Por lo general Pero para eso es este video Voy a ver a que tantas balas Puedo sobrecargar esta arma Y bueno Si vale la pena o no Porque sinceramente hace mucho daño el arma Pero dependiendo en que lugar lo utilices Por ejemplo si la sobrecargas en el crisol Olvídate Vas a ser una maldita bestia Te van a llamar hacker por utilizar eso Con esa arma Sinceramente es un arma que está muy rota Quizás exageré en decir que está muy rota Pero si hace bastante daño Como ven tengo 54 54 54 sobrecargas de munición Vamos a ver hasta cuantas más puedo llegar Y decía es un arma que sinceramente Solamente voy a decir que de dos hechos Matas a un guardián en el crisol De dos hechos Matas a dos guardianes en el crisol Y es una bestia Un cañón de mano Que Uff Te van a llamar hacker Utilizar esa arma Ahora imagínate Si tuvieras esa arma Sobrecargada con 54 disparos adicionales Prácticamente Me atrever a decir que de un disparo De un hecho Lo Terminerías matando al guardián Pero No lo sé Sería probarlo Y ver que tanto Daño haría Añádele también Si utilizas carga de luz O sea Guau Y eso añádele su catalizador Del arma O sea no Tienes una maldita Arma Inalcanzable En el crisol Como pueden ver Están saliendo Demasiados enemigos Eso es perfecto De más enemigos Mejor Así sobrecargamos El arma más rápido Aquí como ven Llevo 60 Creo que me iré 60 Ahorita vamos a probar El arma A ver que tal Hace demasiado daño Y vamos a ver Ahorita Vamos a calar Unas poquitas balas Y de nuevo Entraremos a este sector Para si no alcanzo A cargarla O si no se sobrecarga Completar de nuevo Este sector perdido Y ver si Podemos Sobrecargarla Al máximo Creo que esos De allá arriba Los voy a matar Con el cañón de mano Es chulo Porque la pistolita No llega Vamos a Movernos un poco A ver Es que está Se mira muy chula El arma Ese si lo alcanzamos O sea Le vamos a dar Baje creo Al jefe Solo que aquí Se me está acabando La munición Que bueno Que es munición Blanca Munición Cinética Vamos aquí A darles Baje Los últimos Enemigos Esa pesadilla Mini pesadilla Hay que matar A la pesadilla Padre O la Alfa Por así decirlo Ahí tenemos una Vamos por la otra Que ya está Nada Vamos a calar Esta arma Vamos a ver Cuanto daño Le hacemos Con un disparo Sobrecargado A ver Creo que miré 30 mil Eso es demasiado Eso sería Un golpe de sniper Sin carga de luz Por cierto Añádele eso A la carga de luz Y harías Demasiado daño Cuantas sobrecargas Tengo 74 Tengo bastante 106 balas En el cargador Son demasiadas Imagínate Tener ese cargador En el crisol Literal Serías un dios Si sabes usarlo Obviamente Porque No todos tienen la suerte De tener esta arma Sobrecargada Y mucho más Sobrellevarla Vamos a entrar Y salir Y vamos a ver Hasta que Nivel de balas Sobrecargadas Llega esta arma Nos vemos En un momento Ok Ya estamos De vuelta Otra vez En el sector perdido Para terminar De sobrecargar Esta arma Si es que Tiene algún fin Porque no se le mira Ya casi Creo que tenía Le mire 94 La verdad Estoy bien ciego Ahorita Le mire 94 Ahorita Vamos a ver Cuantas más Se le pueden Añadir a ese cargador Cuantas balitas Extra De daño extra Se le pueden añadir Y ver Y ver Que tal Aquí Nomás Voy a A cambiarme Un poco La espada Por un Lanzacohetes Para destruir Ese Aullador No quiero Gastar Balas Ahorita Del cañón De mano Quiero ver Quiero sobrecargarla Y no gastar Ni una Entonces Vamos a cambiar Ahorita Lanzacohetes Para Destruirlo Rápidamente Ábrete Ábrete Güey Ya se abrió Toma Te llamabas Te llamabas Creo que aquí ya Tiene 99 Güey Deja Mato a otro Y veo si se recarga No No se escucha Verdad Sigo teniendo 99 A ver A ver Maté A ese Acá Nada más Llegó uno Y con este Van a ser dos Tenía 99 Y ahorita Vamos a ver Si se sumaron Esas dos bajas 99 Creo que ya Su máximo Es de 99 Güey Es que se siente Muy chula Se siente satisfactoria Usar esta arma Su máximo De sobrecargamiento Es de 99 Pongámosle Que son 100 100 balas Sobrecargadas Güey Yo pensé Que no tenía Algún Algún número En específico Pero si Ya mire que si Son 99 Balas Sobrecargadas Adicionales Vamos a Utilizarlas Todas Ahora Ya que la Tenemos Sobrecargada Vamos a Darle Su Puso Es que se Siente Es un arma Bastante Precisa Sinceramente Tiene Mucho Alcance Y hace Y hace Demasiado Daño Mira 17000 Güey 17000 Un headshot Esta arma En el Crisol Imagínate Esta arma Sobrecargada Si Con 100 Disparos Adicionales En el Crisol Serías Una bestia Güey Literal Yo pienso Que esta Te banearía Bulli Te banearía Y La verdad Es un arma Muy Satisfactoria De usar Se siente Muy Muy ligera Muy No se Muy cómodo Su uso Vamos a terminar De completar Este sector Perdido Y vamos a Tratar de matar Al boss Con Strum El cañón de mano A ver con cuantos Disparos se muere O cuantos daños Le hacemos Que Bien se siente La arma Ya vimos que si Tiene un límite De sobrecargada 99 balas Yo pensé Que no tenía Que iba a ser menor Sinceramente Alguna 60 Inclusive 50 Pero Si tiene bastantes Son bastantes balas Y ahora bien Sus desventajas Y ventajas Sería pues Si la vas a utilizar En el Crisol Hay que ser muy Muy Ágil Muy cuidadoso Porque si te Matan Pierdes esas balas Adicionales De que tenías En el cargador Sería más efectiva Para usarla En zonas De Asaltos O no sé Bien Aquí vamos a matar Al boss Mini boss Le haces un daño Tremendo Creo que 30 mil Por cada disparo Por cada crítico Mira 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 Que arma Tan más Chetado Bueno amigos Hasta aquí La review O mejor dicho La guía De sobrecargamiento De Strum Si les ha gustado Esta pequeña Guía Los invito a suscribirse Ya somos 54 Suscriptores Ya superamos Los 50 Muchas gracias Amigos Esperemos llegar Pronto a los 100 Va a ser la nueva meta Llegar a los 100 Suscriptores Y bueno Gracias por su apoyo Que le están dando A este pequeño canal De veras Muchas gracias De corazón Y bueno También pronto Les traeré Una review De utilizando esta arma En el crisol La voy a tratar De equipar Bien Con carga De luz Veré Si la puedo Sobrecargar En el crisol No, no Se puede Sobrecargar Mucho Cuando mucho Unas 2 O 3 Pero bueno Voy a tratar De hacerlo mejor Y Gracias Por ver el video Nos vemos Dentro De otro Adiós Adiós